Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos hoy a mi primer gameplay de Call of Duty Advanced Warfare En lo que va a ser el primero de muchos, muchísimos gameplays comentados, partidas comentadas de Call of Duty He empezado con Advanced Warfare porque es el más moderno y voy a ir subiendo partidas comentadas de Advanced Warfare hasta que salga Black Ops 3 Bien, como podéis ver este es mi personaje, llevo equipada el arma AK-12 RIP porque es la que más me gusta de momento de todas las que he probado No es que haya probado muchas pero más me ha gustado Y de rachas llevo puesto el Drone Aéreo, el ataque de misiles y el Goliath LX-51 Hoy el mapa que toca es Drift en Duelo por Equipos Me gusta mucho más en este nuevo Call of Duty Advanced Warfare el Duelo por Equipos que cualquier otra partida Porque hay más movilidad y no sé, me va mejor para las rachas y para las bajas y tal Yo siempre he sido de baja confirmada, o sea chapitas, me encantaba recoger chapitas y conseguir muchas chapitas y tal Pero en este nuevo Call of Duty no me ha gustado las partidas de baja confirmada y he empezado a jugar a duelos por equipos que me está gustando bastante Cuando digo nuevo, ahora en el vídeo no me hagáis caso, este no es nuevo, el nuevo es el Black Ops pero lo que pasa es que Cuando digo nuevo porque me refiero a los otros Call of Duty que había jugado que toda la vida desde Modern Warfare 3 que empecé a jugar a esta saga He jugado yo chapitas Vale, venga, vamos a comentar ahora la partida porque es mi primera baja de la partida, ¿ves? Vale, ahora podréis ver que empieza una racha de unas cuantas bajas donde me saco los misiles y me saco el dron Quiero deciros que yo no es que sea muy bueno, ¿vale? O sea, va a haber gente que esté viendo el vídeo Y donde hago un poquito que malo quede, a ver, y no soy ni bueno ni malo, ¿vale? Soy normal Desde que llego jugando a esta saga de Call of Duty siempre me he movido por lo mismo, 15, 20, 25 como mucho bajas por partida 25 ya, es decir, hostia, un nuevo partidote que me he pegado, nunca he hecho una partida más allá de 25 bajas Y suelo morir bastante, es decir, aunque mate bastante, o mate algo, no soy de los que sobreviva en mucho Pero aún así me divierto, es uno de mis juegos favoritos, es de esos en cuanto te pones a jugar que me he engorrido Mira, aquí saco el dron Y ahora veréis como no estoy muy acostumbrado a sacar rachas por el tema que os digo, de que no molo bastante Y voy a cagarla un poco con el paquete de rachas Aquí están a punto de matarme, consigo esquivarlo Y aquí se me acaba la comisión Vale, ahora aquí, fijaros, mato a este Baja, 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 muerto Y me saco el ataque de misiles Ahora, eh... Ahí hago una asistencia y el siguiente vendrá y me matará Entonces, eh... no Ataque de misiles, lo que os decía, la baja Todo sin querer antes de tiempo, bum, y si me desvía Vale, no, no hagáis caso Vale, aquí me matan Y ahora voy a sacar el dron Ahora voy a sacar el dron, ya verás, fijaos Dron de asalto aliado en camino Un de asalto y aliado en camino Creo que con el dron sí que mato, eh Con el dron ahora vienen dos Mira, viene, viene, viene Pasa el primero Y el segundo, pum, muerto Bien Vale, ahora viene ese Y no sé cómo no le doy O sea, muy bien Ole Vale Vale, ahora, eh... Voy caminando por aquí Estoy utilizando, viene el primero ahí Muerto Ahora, fijaos, voy a hacer una racha de unas cuantas bajas Donde voy a ir matando a la gente Eh... Disparándole en rodillas Ahora, muerto por rodillas Ahora, muerto por la ropa Ahora, ahora me he disparado en la quema ropa Eh... Vale, comentaros un par de cosillas Eh... He estado viendo diversos vídeos de diversos youtubers Que llevan años jugando a Call of Duty Eh... Que son youtubers Se han hecho famosos por sus vídeos de Call of Duty Son profesionales Obviamente saben mucho más que yo de este juego Son mucho más buenos Y... Bueno, su opinión Que es más importante probablemente de la que yo os pueda hablar de este juego Y el análisis que ellos pueden hacer es bastante mejor que los míos Pero He escuchado una opinión En la cual estoy totalmente en contra Es decir ¡Ay! Ha habido una persona que he dicho que El no... O sea, no Este Call of Duty, perdón Eh... No tiene la esencia de Call of Duty Que no le ha gustado nada Que no ha jugado a este Call of Duty Porque... No era un Call of Duty Eh... Tiene todo el derecho a decirlo, ¿vale? Aquí manqué un poco, fijaos Aquí Tres Voy a haber matado dos Doble baja Pero no Tengo el kill Pero nada Me mataron Bueno, lo que decía En mi opinión Este Call of Duty Es un buen Y... Un juego No tiene que tener esencia de nada Tiene que ser bueno Y este es un buen juego, ¿vale? Pero Su opinión es totalmente respetable En el sentido de que En parte tiene razón De que con los salgitos Al... En la bomba Hay que hacer la bomba Vale, bien La río para el pavo Bien Lo que os decía De acuerdo Oh, doble baja Doble baja No, no, no ha sido doble Ah, no ha sido doble Está salvado Ah, pero asistencia Pues lo que os decía Eh... ¿Pierre? El chaval tiene derecho a... A decir eso que decía De que este juego Perdió la esencia Este Call of Duty Comprado a otros En el sentido Por los saltitos Pero a mi me encanta O sea... Es lo que más me gusta De Call of Duty A Transwarf Al exoesqueleto A mi lo he disfrutado muchísimo Y también en el... El modo zombies Que... Que habrá... Habrá partidas comentadas De zombies Me gusta mucho El tema de... El exoesqueleto Sartar Subir Poder planear A mi es una cosa Que me ha gustado Y... Os lo digo en serio A diferencia De muchas otras personas Este Call of Duty Es de los que más He disfrutado Porque el Call of Duty Que yo más he disfrutado De todos los Call of Duty Ha sido el... Modern Warfare 3 Y... Con este juego Después de todos los demás Que he jugado Eh... Black Ops 2 Eh... Call of Duty Ghost Es que por cierto El Call of Duty Ghost Era una soberana Mmm... Vale va Lo podemos decir Una soberana basura Muy malo No me gusta nada Me gustó muchísimo En cuanto lo compré No tardé ni 6 meses Que lo devolví a la tienda O sea lo devolví Porque no me gustó nada El juego Y... Este Y en cambio Lo que quiero decir Es eso Que después de tantos Call of Duty Decepcionantes Después de Modern Warfare 3 Este a mi Me ha devuelto Las ganas De jugar a Sara Y de pasarme horas Jugando a muchas partidas Y divertirme En este Inventando un poco De mi personaje O sea De mi... De mi... En el juego En el... Todo que se... Eh... Muchos diréis ¿Qué vas a Samirilla? No sé Me va bien A la mirilla de calor Es la que mejor no funciona De todas las que he desbloqueado Eh... Me va súper bien Detecto a los enemigos ¿Ves? Ahí Uno Y... No sé Me va... Me va bastante bien La mirilla esa de calor Luego Las rachas que he elegido Es de todas las que tengo Porque tampoco No tengo No tengo El personaje muy elevado O sea 30 o así De nivel Ahí Es la que mejor me iba Ahorizando un poco La partida Es decir Que me tocó Un buen grupo Eh... Eran bastante buenos Aquí dentro de mi grupo El líder de la partida Queda bastante Con una buena marca De bajas Eh... Y ganamos bastante Fue de salida Ahora en el momento En este industria Llegábamos a 84-57 Y me parece que ganamos 100 a 70 y algo No lo recuerdo bien Pero... Hacemos una buena partida Y... Y... Y debuto en Call of Duty En mi canal Eh... Ganando Que eso siempre está bien Analizando un poco Lo que viene siendo De este mapa El Gifteam De reconocer que me gusta mucho O sea Es uno de los mapas Que más me gusta En cambio Hay otros mapas De... De... Que no me ha gustado nada Este es de los mapas Que más me han... Ya que considero Que en este mapa No hay muchos sitios De un campeón De un campeón se pueda poner Y... Para esconderse Es más De estar todo el rato Moviéndonos todos Por la área Y... Y es lo que me gusta Correr Correr y correr Con el arma Y ir buscando ahí Y matar por sorpresa Al que te encuentres Y demostrarle las habilidades Y tal Y me gusta mucho También tiene muchas zonas De salto Muchos puntos elevados Donde puede saltar Y hacer uso Vigen Del exoesqueleto Que como ya he hecho Es de lo que más me gusta De este Call of Duty Y... Me parece que es un buen mapa Y... Nada Aquí ya Nos estamos acercando Al final de... De la partida Como habéis podido apreciar Si no me habéis escuchado Y habéis estado mirando Como jugaba Eh... No soy un normalito No soy ni muy bueno Ni muy malo Y... Nada Eh... Deciros que va a haber Mucho más Eh... Call of Duty Call of Duty Call of Duty No me van a ser Tampico de gameplay Y chorra va a ser Partida comentada Y... Bien, 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 bien Muere, muere ¡Muere! ¡Muere! Campero Como odio a los campeos En serio No hay nada que me dé más asco Que un campero Yo soy de salto rato Moviéndome Ah A ese no consigo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Hala! ¿Cómo he podido fallar eso? ¡Muere! ¡Muere! Y nada Eh... Y como no Acabo la partida Muriendo Y nada Espero que os haya gustado Este gameplay Ahora veréis Y nada Ya acabo con un 19-13-4 Que no está nada mal Vale, ha sido 19 bajas 13 muertes Y 4 asistencias Que para ser yo No está nada mal Y lo he dicho Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!